Este, pues igual, bueno, ya, yo creo que el padre no, no me creía que íbamos a hacer eso, porque todavía ensayábamos, todavía recuerdo que, digo, la fiesta patronal es el 12 de diciembre, este, entonces yo recuerdo que todavía dos, dos semanas antes, este, le digo al padre, padre, este, necesito que me ponga en contacto con el del sonido, para que yo le diga la música, cómo va a ir y todo, porque, bueno, esa primera vez, pues no bailamos con orquesta, porque, pues, desde que no teníamos el presupuesto, hasta como que apenas íbamos iniciando, ¿no? Por ahí hay algunos videos en YouTube donde nos ven nuestros inicios. Entonces, este, el padre todavía recuerdo que me dijo, ¿ah, sí van a bailar? Y yo así como de, sí, ah, bueno, no, entonces sí, ven tal día y yo te pongo en contacto con el del sonido para que lo expliques. Entonces, yo creo que tanto, a lo mejor el padre decía, a ver, cómo sale, como nosotros también estábamos, pero la verdad es que nosotros, todos los que entramos por primera vez, estábamos muy, muy, muy emocionados de presentar, digamos, que algo nuevo en esta parte de nuestro municipio, porque nosotros lo veíamos muy lejano, nosotros veíamos las comparsas como, pues sí, ¿no?, nativas de Chimalhuacán, y que a lo mejor nosotros no íbamos a tener la oportunidad de bailar en una de esas, ¿no? Entonces, pues el hecho de que ya se trajera esa tradición a esta parte del municipio, la verdad que, pues para todos, no nada más para mí o para mi esposo, había sido un logro muy grande, y era un sueño, porque así nos los han manejado muchos de los que bailan con nosotros. Es un sueño, un sueño bailar el carnaval, y que en este caso, en Conforza Santa María, se estaba viendo, pues, reflejado por fin, ¿no?, para muchos. Entonces, ¿cómo se sintieron ese primer año? ¿Qué experimentaron en su primera salida en diciembre? Pues muchos nervios, en principio muchos nervios, mucha felicidad, pero también, pues, un poco de inseguridad, porque, pues, como la gente no sabía, pues nos hacía sentir ese temor, ¿no?, esos nervios, de que si lo estábamos haciendo bien, si no, si iba a seguir, si no, y este... Pero nosotros, como dice mi esposa, íbamos con todas las ganas, a lo mejor aventurándonos sin que supiéramos qué es lo que estábamos haciendo, pero lo hicimos y... y pues sí, lo que experimentamos más, yo creo que la primera vez fue los nervios y el miedo de... 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 de traer algo que, pues, ni nosotros conocíamos al 100%. ¿Cómo... cómo vieron que la comunidad, los vecinos, los que iban a la iglesia, a la fiesta de... de la iglesia, cómo los recibieron? ¿Ustedes qué... 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 qué expresiones vieron? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Se sorprendieron? Pues mucha emoción, la verdad. Mucha emoción y por eso nos reflejaba a nosotros el miedo, porque ellos estaban muy emocionados y estaban esperando mucho de nosotros, no sabemos si se los dimos en esa ocasión, pero... sí, mucha felicidad, mucho ánimo, mucha gente, porque esperaban... bueno, más bien no sabían ni qué... ni qué iba a ocurrir, ¿no? Pero... pero sí, la verdad es que mucha felicidad, mucho... mucha novedad, ¿no? Como cuando llega algo nuevo, todos quieren salir a ver qué es lo que estaba pasando. Ok. Algo que pasaba, y ahorita a lo mejor, como recordando esa parte, este... sí estaban como muy a la expectativa, ¿no? Porque, ¡ah! ya hay... ya hay charros aquí abajo, ¿no? Pero pasaba lo que a nosotros nos pasó cuando nosotros íbamos a verlos. Normalmente nosotros tenemos, o ahorita ya conocemos que el... como que el ambiente de carnaval es... ¡Eh! ¡Eh! echar porras y todo, ¿no? Nosotros cuando veíamos o íbamos a ver las comparsas, paraditos, viéndolos, sí felices, pero paraditos. O sea, no podíamos pasar a... a bailar o no... o nos daba pena gritar o algo así. Y así estaba la gente de aquí. Y ahorita ya un poquito ya los vamos como que animando y todo eso, pero sí estaban felices de vernos, sí estaban así. Y gritaban de repente cuando les decían, ¡y arriba! y todos aplausos y aplaudían. Pero así de que fuera o que sea ese ambiente que ahorita se conoce en los carnavales o que conocen todas las comparsas, ¡no! O sea, sí estaban, nos estaban viendo, nos veían, veían los trajes de los chavos, veían cómo bailábamos, pero igual como paraditos y solamente viéndonos felices, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Ok. Ahora platíquenme cómo fue que consiguieron sus trajes, ¿con quién? El de hombres y el de mujeres. Bueno, el de mujeres nos los hizo Norma Villanueva, que es mi suegra, que vive en los Reyes La Paz. Ella confecciona, de hecho ella hace, no sé, cualquier tipo de arreglo de ropa hasta vestidos de novia de 15 años. Entonces, ese vestuario, el primer vestuario que nosotros utilizamos, porque yo soy maestra, me había hecho una falda porque a mí me habían gustado siempre los vestuarios de charra. Entonces, en un septiembre, no me dicen en la escuela en la que trabajaba, tienen que venir con un vestuario ad hoc, ¿no? Entonces yo le digo a mi suegra, oiga, ¿cree que me puede hacer una falda de charra? ¿Cómo es una falda de charra? Le enseño una foto, una ampona, ¿no? Ah, sí, yo te la hago tricolor, blanca, con flores rojas, una blusa blanca, con acá uno blanco verde, ¿no? Y este, a mí me encanta mi palma. Entonces, en ese primer evento de nuestro debut, no teníamos un vestuario, o sea, no sabíamos de dónde íbamos a sacar un vestuario. Habíamos escuchado igual, por esta misma chica Vicky, que pues que si eran caros los vestuarios, ¿no? Entonces, de septiembre a diciembre, pues iba a ser difícil que nosotros pudiéramos conseguir un vestuario, pues caro. Y a lo mejor alguien que no lo hiciera, ¿no? Entonces yo les llevo mi falda y les digo, ¿cómo ven esta falda? Este, algo sencillo, económico, recuerdo que esa primera falda creo nos costó como 300, 400 pesos. La falda y una blusa blanca, y aparte de un chaleco, ¿no? El chaleco venía atrás con una virgen de lentejuela y con el nombre igual en lentejuela. Entonces, este, sí, si no me equivoco, nos costó, las botas fueron las más caras, las que sí conseguimos como más caras, este, en 500 pesos. Entonces, en total nuestro vestuario yo creo salió como en mil pesos, salió mucho con el sombrero igual, con sombrero rojo. Entonces, así fue como conseguimos el vestuario de charra, ella no las hizo. Bueno, y el traje de los charros, pues no sabíamos nada y ya habíamos visto que en la parte de arriba, la avenida central, este, había muchos locales y, pues bueno, ya con la premura, como decía mi esposa, que ya nos íbamos a presentar, pues fuimos preguntando y nos acercamos con, con este, con el local de Cabritos, este, preguntándole, nos apoyó bastante, nos estuvo, pues sé, así que orientando en este tema de cómo se, se porta un traje, nos dio y nos apoyó en esa ocasión, pues, pues la verdad, con, con, con un precio bastante económico, ahora lo sabemos, ¿no? Este, y, y, pues bueno, esa, esa, esa primera intervención fue, fue con él, la mayoría, pues no sabíamos ni cómo se portaban ni nada, cada quien conseguimos botas de donde pudimos y, y poco a poco fuimos armándonos, algunos sin guantes, otros con guantes, pero, pero, pues tratamos de, de llevarlo lo mejor que se pudo y los conseguimos de primera instancia y me parece que durante un buen tiempo estuvimos con Cabritos, este, apoyándonos con él. ¿Tú cómo te sentiste cuando te pones el traje? Eh, porque sabemos que es pesado, tú, ¿cómo te sentiste con ese traje y con la careta? ¿Te pusiste careta? Eh, ¿cómo fue esa sensación de la careta? Platícanos. Claro, pues primero fue una emoción, y como dice mi esposa, como muchos que nos pasan, es un sueño de ir a verlos y cuando ya lo está realizando uno y lo tiene, pues sí, en primera instancia la mayoría usamos de fantasía, que no son tan pesados, digo, son pesados, pues no tan pesados, y este, y aún así, este, se nos complicaba un poquito porque, pues no estábamos acostumbrados, este, la careta, pues se asfixia un poco, en muchos lapsos nos las quitamos porque, pues no podíamos soportarla, digo, no sabíamos si estábamos experimentando algo nuevo, pero, este, la verdad es que fue la experiencia, pues yo creo que, pues más grata que, que, bueno, que yo puedo tener, porque, porque, en alguna vez alguien me dijo, que, que, bueno, que, Vicky, en este caso, este, la chica que nos orientaba, que, que, bueno, cuando uno portara, o en este caso, mi casa, cuando yo portara el traje de charro y bailara por primera vez con una compa, con una orquesta, pues ya no lo iba a dejar, ¿no?, porque no sabía ya cómo explicarme, y ahora yo tampoco sé cómo explicarte qué es lo que se siente, pero sí te puedo decir que es muy satisfactorio, y habrá dificultades, y lo que sea, pero no lo dejas, no lo dejas porque lo que sientes es, es muy grato, es muy grato al portar ese traje. Muy bien, eso fue en 2018, ¿qué pasó ya el 2019? El 2019, bueno, nosotros, pues ya éramos comparsa Santa María, nos ponemos Santa María, pues por obvias razones, por la iglesia, este, y todo, y, pues bueno, bailamos, nosotros estábamos súper felices, creíamos que ya estábamos, así ya bailando, ya como los grandes, cuando, pues en realidad, pues sí era, era el inicio, ¿no?, de, de una gran carrera que todavía tenemos por, por delante. Este, este, en el 2019 conocemos al profesor Leopoldo Beseño, de comparsa Meyali, este, nosotros creíamos, este, en un principio con nosotros, nos hacemos comparsa Santa María, de hecho el mismo, este, cabrito nos dice, la verdad, los felicito, están haciendo algo, pues que ya va a pasar a la historia, están llevando el carnaval de Chimalocano a la parte baja, y cuenten con todo, con todo mi apoyo, él, como decía mi esposo, él nos orientó mucho, sobre todo en la parte de los trajes y demás, de qué es lo que debemos de ponernos, por qué no lo debemos de poner, en el caso de los charros, las monjas, el ceñidor, los guantes, o sea, las botas, lo que debe de traer la doble vida de las botas, bueno, porque algo muy importante, que te voy a contar una anécdota, es que la primera vez que bailamos, con las botas que acabábamos de comprar, se nos rompen de la parte de abajo, porque nosotros, obviamente, no sabíamos que teníamos que ponerle doble suela, lo que llaman la doble vida, entonces, no, nosotros fuimos a hacerle un alboroto a la señora de las botas, no, que quede mala calidad, que no sé qué, después nos comenta, tanto cabritos como Vicky, oigan, chicos, es que se les debe de poner la doble vida, si no, se les van a romper, de, ah, no sabíamos, entonces, o sea, son cosas que, pues, vamos aprendiendo, ¿no? En el 2019 conocemos al profesor Leopoldo Briseño, de comparsa Meyali, nosotros lo conocemos, o damos con él, por una publicación en Facebook, que dice, quieres participar en el carnaval de Chimalhuacán, este, ven e intégrate a comparsa Meyali, entonces, pues, yo, ahí van en redes, pues, ya me contacto con él, y, pues, resulta que nosotros no éramos la primera comparsa de la parte baja de Chimalhuacán, sino él ya, él es de la parte, no recuerdo cómo se llama ese barrio, si no me equivoco, pues, vidrieros, de la presa hacia abajo, entonces, este, él era la primera comparsa de la parte baja de Chimalhuacán, ¿no? Entonces, pues, igual, ya hay en pláticas, este, es bueno, pues, nosotros también somos una comparsa, que nos acabamos de, de, de reunir, y, pues, la verdad es que también nuestro sueño es bailar en el carnaval de Chimalhuacán. Entonces, él nos dice, perfecto, pues, vénganse a bailar acá conmigo, pues, él tenía el registro y el nombre, y, pues, nosotros apenas íbamos iniciando, ¿no? Entonces, nos vamos y nos vamos a, a bailar con el nombre de Meyali, este, por la mayoría de los que formamos la comparsa Santa María, y participamos en el carnaval del 2019, este, como comparsa Meyali. Ok, ¿y en el 2020? En el 2020, pues, viene esta parte de la pandemia, que desafortunadamente, pues, nos corta, pues, el carnaval a todos, este, pues, ya no pudimos participar. También pensábamos participar con él, porque, pues, todavía no teníamos el registro. Durante este tiempo, pues, yo trato, ¿no?, de buscar como que un registro para que, pues, ya pueda ser como una comparsa con el nombre oficial de Santa María. Pero no, no, no logramos como que esta, esta, pues, este registro, ¿no?, por parte del municipio. Entonces, pues, no podemos como todavía salir a bailar como comparsa Santa María, porque no hay, no hay un registro. Entonces, igual teníamos nosotros ese miedo de que pudiéramos, este, salir y que nos fueran a decir algo, ¿no?, porque, pues, no conocíamos nada de esto. Entonces, nosotros seguimos igual y en colaboración con el profesor Leopoldi y comparsa Mayali, pero, pues, siempre, ¿no?, con la idea de que más adelante tener ese registro y, pues, poder bailar como comparsa Santa María. Entonces, en el 2020, hacemos nuestra, como primera, ya empezamos como a estructurar un poco más lo que es una comparsa, a buscar una reina, a hacer como a lo mejor un evento más grande, justamente que es en la parte de, este, de la pandemia, hacemos nosotros lo que llamaríamos nuestro primer aniversario. Este, ¿sí, es 2020 o 2021? Sí, 2020. Este, hacemos nuestro primer, bueno, fue la primera vez que tuvimos reina y hacemos un evento más grande. Ajá, ya, ya, este, conocemos también a lo que es Orquesta Vendaval y, pues, con ellos hacemos nuestra primera aparición con orquesta. Ya ellos fueron los que tocaron por primera vez con nosotros. Gracias.